Bueno, pues estamos aquí con Nacho SanJosé. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Como la espuma, la nueva película de Roberto Sintetoledo, que ha hecho varias películas como Los Amigos Raros y 6 puntos sobre S.M.A.T. con Verónica Echegui. ¿Cómo ha sido participar en este proyecto con Roberto? Pues ha sido una maravilla, la verdad. Ha sido muy divertido y ha sido una pasada trabajar con él y con el equipo de compañeros que hemos trabajado todos muy bien. Estamos ante una película coral, pero hay que decir que, bueno, ya supongo que la gente habrá visto el tráiler, pero sí estamos en una orgía, en una piscina, pero es una comedia romántica. Esos dos términos, ¿cómo están metidos en la película? Así es. Bueno, realmente la historia que cuenta Roberto tiene muy poco que ver con el sexo. Los personajes acuden a una orgía, que sucede así de manera espontánea y van buscando, supongo que alguna manera de disfrute sexual, pero en el fondo luego lo que cuenta la historia es que lo que van buscando es algo más profundo que no tiene nada que ver con el sexo. Es cómo relacionarse con las personas y cómo sentir sus propias emociones y sentimientos. O sea, es un festival de emociones más que un festival de sexo. Más que de sexo, ¿no? O sea, realmente, bueno, ya eso se ha visto en las comidas románticas. Petty Woman era una prostituta con un cliente. O sea, realmente, las comidas románticas se tienen que reinventar, ¿no? Para seguir sorprendiendo al público, ¿no? ¿Cómo van a sorprender? Yo creo que va a sorprender desde el punto de vista, efectivamente, que el contrapunto del envoltorio, ¿no? De orgía, resalta mucho más las historias de amor o de desamor o de descubrimiento personal de la película. Y creo que va a sorprender en ese aspecto, ¿no? Porque es una película divertida, pero que cuando sales del cine estás planteándote cosas. La gente que la ha visto dice que, bueno, que al día siguiente están todavía dándole vueltas en la cabeza a la historia de tal personaje o de tal personaje. O sea, que es una comedia romántica que te deja aposo, sentimental, y te deja, pues, ganas de, no sé, de seguir comentándola, ¿no? O sea, no es una comedia romántica al uso. No, no, y además la gente va a salir con una sonrisa en los labios y con una sonrisita en el corazón. ¿Y tú qué personaje interpretas en la película? Mi personaje es Gus, que es el mejor amigo del propietario de la casa. Es un personaje bonachón, noble, un poquito torpe, un poquito tolay. Y, bueno, pues él lo que quiere es ayudar a su amigo que celebre su cumpleaños porque ha sido un día muy malo, entonces intenta organizar una fiesta, se le da de las manos, se monta un pitote tremendo y es un personaje que va buscando ayudar a su amigo y cada vez lo estropea más, ¿no? Va estropeándolo. Y, bueno, esa es un poco la historia. ¿Y cómo ha sido...? Bueno, siempre se tiene la cosa de que rodar... Bueno, hay dos tipos, rodar escenas de sexo algo estimulante o tal, o hay escenas de sexo como algo muy buritano. ¿Tú cómo te definirías? ¿Cómo afrontas una escena de sexo en el cine? ¿O la que hace la película? Bueno, en esta película mi personaje es el único de toda la película que no se desviste. No pierdo la camisa en toda la película, en toda la historia. En otras ocasiones que tiene que rodar cosas un poquito más sensibles, a mí el sexo es una cosa que no me parece nada especial y, bueno, es una parte de la vida, una parte de las relaciones y no tengo problema. Pero, vamos, si eres el único de no rodar una escena de cama en la película, eso ha sido como, bueno, ha tenido un vídeo a tus compañeros, has dicho, bueno, pues mejor no. No, la verdad es que me da un poco igual, quiero decir, al final, bueno, el trabajo está hecho, ¿no? Y el disfruto de mi personaje es un personaje muy bonito, que me gustó mucho el papel, me gusta, y disfruté mucho haciéndolo, el tema de tener a uno del sexo no me afectaba. Digamos que es un tema que sabe más importancia del sexo en el cine, ¿no? Siempre hay polémicas, siempre hay una película poco erótica, siempre hay muchos problemas, pero el cine español últimamente quizás está pasando de puritano, porque salvo vuestra película, muy pocas hay una escena de sexo o algo que realmente llame la atención. Sí, estoy de acuerdo, es verdad que en los últimos años el cine español está siendo menos explícito, ¿no?, con temas sexuales, cosa que me extraña, porque históricamente España, bueno, desde la transición y Europa en general, pues es una zona donde el cine es mucho más abierto en temas de esto. Yo creo que estamos sufriendo una influencia norteamericana, ¿no?, del puritanismo que tienen allí. No sé, supongo que serán modas, ¿no?, en algún momento cambiará. ¿Realmente piensas que la gente se toma el sexo como algo demasiado grande y algo tan natural como que todos lo hacemos, verdad? Yo he vivido en Estados Unidos muchos años y es verdad que es un tema que me incomoda lo mal que ven ellos el sexo. Llega a ser incómodo, ¿no?, el tabú que supone para ellos algo que todo el mundo hace, que todo el mundo ha hecho, que van a hacer y que es parte de la vida y del ser humano. Bueno, yo creo que darle tanta importancia a algo tan simple para mí es un error y lo he visto cada vez que, bueno, cuando he vivido en Estados Unidos, no me parece algo bueno. Tampoco hay que pasar, se vuelves loco, hay que… pero bueno. Bueno, como el sexo hay un reparto muy coral, hay ya le dices nombres, además, como es Saramo, como es Saravismola, como es un papel. ¿Cómo es trabajar con tantos actores? ¿Has podido coincidir con todos? Mi personaje coincide con Dani Muriel, con Raquel Quintana y con Carlos Durcí, es con los que interactúa. Pero luego los rodajes pues al final acabas hablando con todo el mundo. La verdad es que todo el mundo era súper majo, todos mis compañeros, aunque no he trabajado con ellos en los descansos, había muy buen rollito, incluso con el equipo técnico, el equipo artístico, había muy buen rollo en el rodaje. Fue súper guay, nos pasamos fenomenal, todo el mundo era súper cariñoso, nos trataron muy bien, o sea, fue un rodaje muy, muy guay. Supongo que hay una película en la que se robó una orgía y demás, además de que hay risas y tal, ahí seguro que hay alguna. Entonces, ¿nos puedes contar alguna cosa que haya pasado? Pues mira, me han preguntado esto en otras entrevistas y si te soy sincero, supongo que habría alguna anécdota, pero yo no la viví. En mi caso no pasó nada así especial, la verdad, fue un rodaje bastante normalito. Y bueno, tú has trabajado cine, televisión, ¿cuál es el teatro? ¿Qué medio te gustaría más? ¿Qué proyectos además de cómo la suma tienes de cine, de teatro? Sí, a mí, bueno, la verdad es que me gustan los tres medios, tanto el cine, la tele como el teatro, me gustan mucho. Son muy diferentes, bueno, el cine y la tele cada vez menos, por cómo se está haciendo la tele últimamente. Pero sí es verdad que lo que he hecho menos en esos últimos años ha sido teatro y es lo que me apetece ahora un poquito. Estoy barajando algún proyecto y cine, pues siempre, y tele, pues siempre que sea bienvenida, claro que sí. Bueno, siempre el trabajo siempre es bienvenido, ¿verdad? Y ¿perteces algún proyecto que nos puedas contar o que quieras destacar? Sí, bueno, ahora lo último que hice fue el año pasado, una película que se llama Grimsey, que se rodó en Islandia. Es una película muy chula, muy independiente, muy de autor, que estará terminada después de verano y se presentará a festivales, supongo. Tengo un papel muy chiquitito, pero muy bonito, porque es un poco el nexo de unión de toda la historia y eso es lo próximo que veréis de mí. Pues estaremos encantados de verlo. ¿Y cómo es rodar con un Roberto? Porque realmente él ruda muchos cortos. La verdad es que es uno de los directores que más destacan ahora mismo en YouTube, además. Siempre además él ha defendido el mito de YouTube y demás. ¿Cómo es rodar con Roberto? ¿Cómo ha sido? Para mí y yo creo que para todo el mundo ha sido una maravilla, porque es una persona que sabe perfectamente lo que quiere y es muy generoso con los actores, te cuida, sabe por dónde tiene que empujar para conseguir lo que tú quieres, pero de una manera cordial, ¿sabes? Es muy generoso y es muy trabajador. O sea, que si se tiene que llegar contigo o con quien sea, 14 tomas, se las quedas, no hay ningún problema. ¿Y cómo ha sido el recibimiento? Porque la película está en los países de Alicante, también en Miami. ¿Cómo está siendo el recibimiento de la película de los festivales? Por ahora muy bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque la respuesta del público es muy buena, se ríen mucho, aplauden mucho, los comentarios son muy positivos, así que por ahora está siendo muy buena. Y además también hay distribución internacional, ¿no? Por lo que he podido... Sí, sí, hay una agencia de ventas internacional que se llama Media Luna, que está moviéndola, sí. ¿Y dónde crees que esta película, por ejemplo, es el público español? O sea, ¿le va a gustar esta película? Bueno, por supuesto, pero crees que en algún país... ¿Dónde más? Sí. Pues la veo en Estados Unidos, es un formato diferente, pero que les va a gustar yo creo. La veo sobre todo en Sudamérica, creo que sí que va a gustar, más Roberto tiene muchos seguidores allí. Y la veo en Asia, no sé por qué creo que el mercado asiático les va a parecer muy gracioso todo esto. ¿Y cuál crees que sería el mensaje, porque según minoría, comedia, cuál es el mensaje de la película? No creo que haya un mensaje único, porque hay muchas historias a la vez, pero si hubiera que generalizar, yo creo que para mí el mensaje sería que no sabemos mucho de nosotros mismos y que tampoco pasa nada. Es una cosa que tenemos que descubrir poco a poco. Es una cosa que vamos a ir descubriendo poco a poco. Es un mensaje que sí que es verdad que en las películas de Roberto siempre son muy notorios, ¿no? Sí. Que no sabemos nada de nosotros. Sí. Un color. Amarillo. Una ciudad. Madre. Una película. Como la espuma. Un artista. Nacho San José. Una comida. Mango. Una pasión. Una. Pasión. Pasión en cine. Un sueño. Vivir muchos años. Un animal. Los gatos. Una canción. I will survive. Un libro. Sin noticias de Gurb. Pienso que el mundo está. En pañales. Hola, soy Nacho San José, actor de la película Como la espuma, y os animo a verla. Es una película muy, muy divertida y muy bonita. Os va a cantar. Os va a cantar. No. No. ¡Gracias!